Mujeres y hombres que se sumen, hay pocas mujeres en la policía, debe haber muchas más, son mejores muchas veces que nosotros los varones en muchos temas y vamos a lanzar una convocatoria para los nuevos oficiales de verificación penitenciaria. Tenemos un déficit de 400 oficiales, lo que comúnmente se conoce como custodios. Queremos darle un programa becario a estos muchachos y muchachas para que forman parte de la institución. Los 16 centros penitenciarios que tenemos en Oaxaca tienen un déficit en oficiales de verificación penitenciaria y entonces vamos a lanzar una convocatoria de efecto de formar una nueva generación de verificadores penitenciarios, oficiales verificadores penitenciarios y entonces mejor pagados, mejor instruidos para que formen parte de esta nueva generación de servidores públicos en la Secretaría de Seguridad. Y repito, invertir la pirámide no va a ser fácil, son 8.618 funcionarios en la Secretaría de Seguridad Pública. No entiendo, como guajapeño, no comprendo cómo hemos llegado a este retroceso en función del número de elementos en la acción operativa. Entonces el gobernador nos ha pedido, y recuerda cuando fue secretario técnico de un gobierno estatal, cómo había más policías de los que hoy hay. Entonces eso lo tenemos que revertir. Yo tengo una instrucción del gobernador de ser creativo, de vigilar, de entrar a ver exactamente en dónde nos perdimos y recuperar la presencia policial que debemos de tener en las calles, no para inhibir a la población, sino para inhibir al delito, para que todos tengamos la percepción de que Oaxaca y la convicción además es un Estado seguro. Porque lo es, o sea, hay que decirlo también, hay que reconocer, ha habido grandes logros estos tres años, quizá nos ha fallado un poquito el tema de la comunicación social, el impacto, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo para, en el tema de seguridad, que es mi responsabilidad, es mi compromiso con el gobernador, de realzar las políticas públicas articuladas con inteligencia, con vocación, con emoción y contribución social. Dice Germán Castellano Luis que él tuvo, quería tener la oportunidad de trabajar de policía aquí en Oaxaca, pero que los sueldos eran muy bajos, que vino un comandante de la Policía Municipal de Nuevo León ofreciéndoles 12 mil pesos de entrada de apoyo. ¿Qué se hace para que los policías o aqueños perciban mejor eso? Bueno, sin duda es un reto, nosotros lo que hemos estado viendo es que nos amanecemos con 120 infracciones en el Estado, eso no puede ser con un parque vehicular como el que tenemos, sino con que querramos infraccionar, algo no está funcionando, tenemos que modernizar las áreas de vialidad, sistematizarlas, y poner orden, por ejemplo, los motociclistas que traemos un padrón de más de 400 mil en el Estado, circulan a veces sin casco, sin licencia, a veces las motonetas son utilizadas para delinquir, para ejecutar gente, para violentar la norma, lo que vamos a hacer es confeccionar chalecos con la matrícula en la espalda de los motociclistas, fluorescentes, que estamos viendo si no los hacen las reclusas de tan nivel, obviamente esos chalecos se van a tener que comprar obligatoriamente para todos los que tengan una motocicleta, una parte del costo de ese chaleco va a ir a las mujeres de tan nivel que los van a confeccionar, otra parte para las municipalidades que son la autoridad en esa circunscripción, digamos en el caso de Oaxaca de Juárez, y otra parte para la entidad, en este caso el Estado de Oaxaca, el gobierno del Estado, pero el compromiso que estamos construyendo con las instituciones del gobierno del Estado es que ese recurso baje para favorecer las condiciones de los policías, porque no hay dinero, entonces el dinero primero lo tenemos que transparentar, tenemos que generarlo, tenemos que este pago de derechos, que vaya ahorita a una política de contención de la licencia delictiva, y tenemos que ser muy creativos, lo que nos ha pedido el gobernador es que imaginemos las cosas, que estemos, no hay dinero que alcance para estar inaugurando obras todos los días, las obras se iniciaron, ya se anunciaron, pero entonces ¿dónde está el gobierno? El gobierno tiene que dar la nota, la información a la gente de lo que se puede hacer, solo con imaginación, no necesitamos a veces recursos, sino necesitamos pensar dónde están las luces de este gobierno, dónde están las acciones de las instituciones, como lo estamos haciendo ahora en la policía, yo creo que la ruta es mejorar las condiciones de los policías a partir también de la sistematización, las handheads que se usan por ejemplo en todas las ciudades importantes del mundo, hoy se usan en la Ciudad de México, pues las cámaras que tenemos en la ciudad, pues que sirvan también para evitar que haya dobles filas, para que la gente que nos pasamos los datos, eventualmente por alguna razón con o sin justificación, pues seamos sancionados, que nos llegue como en algunas ciudades de primer mundo, la infracción con la foto de nuestro auto, en donde nos estamos pasando el alto, y ahí no hay ni qué discutir, el día, la hora, el lugar en donde nos pasamos el auto, y es el auto, que tal vez se lo prestamos al cuñado, o al vecino, o le dimos autorización al hijo, pero ese día vamos a saber que se pasó el auto, y vamos a tener que pagar la multa.